¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas amigos amantes del comer cine Yo soy Geruden y aquí en mi canal FizCommerce y Cine Casualmente hablo de temas relacionados con el comer cine También me he tomado algo de videojuegos y temas de opinión personal Ante todo, este video está lleno de spoilers Bueno, tenemos un spoiler pero es el spoiler importante, ¿vale? El título no lo deja claro aunque no voy a decir lo que pasa en Wonder Woman, pero sí es verdad que por la fecha se intuye que Steve Trevor no va a estar en Wonder Woman 2 No va a estar no me refiero porque sin saber lo que ocurre en la película solo por la edad o sea, la Primera Guerra Mundial Steve Trevor ahora mismo tendría ¿cuánto? ¿130 años? más o menos más o menos, ¿no? tendría veintitantos en la Primera Guerra Mundial pasan cien años pues 120 años, ¿no? vale pero de todas maneras si no queréis saber exactamente qué pasa con Steve Trevor no veis este video, ¿vale? a la gente que no lo ha visto yo lo deduje y sí me lo han contado y me comí el spoiler todos estos días pero bueno da igual el caso lo voy a contar, ¿vale? 3 2 1 Steve Trevor muere en la película porque coge el avión de la Doctora Poison con todo el dinero cargado y se sacrifica para salvar al mundo vale cosa que hace que Diana pues se cabre la hostia y vaya a por Ares vale eso eso es lo que pasa, ¿vale? pero yo me he puesto a pensar y a recordar y digo hostia cierto es que yo tengo una gran memoria para los cómics y yo he leído muchísimos cómics ¿estará Steve Trevor en Wonder Woman 2? os voy a explicar lo que pasa y luego se lo voy a preguntar a Patty Jenkins ¿vale? bueno pues aquí tenemos la reina y y y Polita y en todo su esplendor y fijaos en ese póster es curioso que si lo veis Wonder Woman tiene mucho color y Steve Trevor está azulado y del mismo color que las nubes y no tiene piernas o sea desde el pecho para acá está como no sé como te da un spoiler ahí de que Steve Trevor muere o que está muerto en ese póster ¿vale? se quedó en el cielo en los cómics los pre-crisis de de los años 80 había otro Steve Trevor hubo una época hubo una época en la que Wonder Woman ya no quería tener poderes porque sentía que sin Steve Trevor no podía vivir y Hipólita resucitó a Steve Trevor lo resucitó metiéndole al dios Eros el dios del amor en su cuerpo eso ocurrió en el número 322 de Wonder Woman en el año 1984 y si la fecha es tan exacta porque me ha dado por buscarlo 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 y lo he encontrado mirad bueno vamos para abajo ah mira si puedo venga lo vamos a traducir venga para que lo veáis si no se dio oferta tiempo vuelta Mujer Maravilla y Steve Trevor finalmente aprende los secretos detrás de sus recuerdos perdidos y reanimación de Steve y Eros que había compartido recuerdos de Trevor por un tiempo se vuelve loco como os quedáis esto es una imagen del cómic digamos que llega un momento en que el cuerpo de Steve Trevor ya no aguanta más tener dentro a un dios el dios sale y se forma tremendo quilombo y se empiezan a pelear entre ellos por el amor de Wonder Woman por el amor de Diana y es un cómic ya os digo antiguo de la hostia yo lo había leído cuando era pequeño y es lo guapo que madre mía que me dio por pensar en él pensar oye mira oye oye pienso pienso oye pues mira vemos a Steve Trevor y a Eros que por cierto son bastante parecidos el dibujo si lo estáis viendo aquí son bastante parecidos y aquí vemos como Diana se entera ya por fin de lo que ha hecho su madre Hipólita y la manda al carajo dice mira te has pasado tío o sea resucitar a mi amor muerto paso y me voy de la isla bueno decir que que Diana se ha ido un montón de veces de temecir cabreada para no volver jamás y siempre ha vuelto por decisión propia o porque hicieron borrón y cuenta nueva y eso nunca había pasado todo este rollo fue borrado de la continuidad DC en las primeras crisis infinitas vale sin esas que en las que murió Supergirl famosas por el icono vale y yo digo esto o sea podría ser que Patty Jenkins nos trajera de nuevo a Chris Pine porque ojo la química entre estos dos fue maravillosa y Chris Pine tuviese dentro el dios del amor porque está claro que en la primera película yo no he visto la película sé que no la he visto aún pero en los trailers se ve y todo el mundo lo comenta que la relación entre ellos de la relación romántica es muy bonita y emotiva no sé si en la película pondrán la excusa la reina Hipólita sabiendo que Steve o que Diana se iba a ir con Steve para salvar el mundo quizás ya le metiera al dios Eros dentro del cuerpo de Steve sin haberlo matado de primeras para que fuese lo suficientemente fuerte para proteger a su hija y quizás cuando explotó el avión él no murió hablo de la de la película eso no pasó en los comis de la película quizás aspiró tanto que tanto veneno que su cuerpo tardó años y décadas en recomponerse y cuando volvió a la vida pues no recuerda nada y quizás quizás veamos esa movida en Wonder Woman 2 decir que ya se ha confirmado bueno Warner no ha confirmado pero es Vox Populi que la segunda parte que ha hecho Patty Jenkins será en Estados Unidos actual después de la Justin Lee y si nos devuelven a este interesante personaje de la mano de Chris Pine con esa excusa es el DCU no hay ningún problema y a lo mejor este Trevor viene con unos poderes porque Eros lo que le daba es unos poderes un poco mejorados era un poquito rollo Capitán América pues para que me entendáis vale o sea tenía un poquito de fuerza o sea superior al de un hombre un poco más de rapidez pero pero leve o sea al nivel de atleta pero que en una película se puede traducir como un tipo muy ágil muy tal muy decidido un poquito lo que es el Capitán América ya sabéis que solo el super soldado es mucho más complejo que eso pero digo para que me entendáis vale o sea una cosita como idea pues dicho esto oye pues lo voy a decir tengo aquí el traductor vamos a ver captura pantalla vale oye mira pues le voy a preguntar esto a Patty Jenkins y por ahí te resucitó a Steve Trevor metiendo a Eros el dios del amor dentro de su cuerpo veremos eso en Wonder Woman 2 pues copiar me voy al twitter de Patty Jenkins y se lo voy a twitter a ella directamente y vamos a poner el hashtag pues Wonder Woman ah pues visto Martín gracias por desuscribirte lo acabo de pillar y vamos a poner oye yo que sé DC EU un poquito un poquito en plan guay yo se lo voy a lanzar si queréis retuitearlo y tal para que lo vea a ver que es lo que dice ella vale tuitear yo lo he lanzado así que me encantaría que fueseis a twitter y lo comentase para que le diésemos visibilidad y tal a ver si le da por contestarlo porque me parece una teoría de las mías bastante interesante y fundada en conocimiento de los cómics quiero decir esto pasa en los cómics y quizás podrían cogerlo como idea para Wonder Woman 2 oye a saber igual no lo sabía y yo se lo comento ahora y se le ocurre como idea para la futura película oye mira pues este chico de film me ha dado una excusa para traer de nuevo a Chris Pine igual se lo digo al estudio a Warner a Geoff Jones que Geoff Jones le encanta profundizar en la historia de DC Comics oye Geoff que mira lo que me ha dicho aquí un fan que en los cómics una vez Hipólita resucitó a Steve Trevor con Eros ¿te gustaría que los usásemos para tener un taquillazo asegurado con la vuelta de Chris Pine Chris Pine perdón y Gal Gadot o Gal Gadot en Wonder Woman 2? pues sabes que Patty Jenkins creo que podríamos hacerlo total DC Comics es nuestro podemos hacer lo que queramos insertar aquí risa de Ares no sé podría ser interesante podría ser curioso y no sé me parece una cosa divertida así que os pido vuestra ayuda y que vayáis a Twitter seguidme en Twitter buscad ese tweet y darle caña a ver si entre todos hacemos que Patty Jenkins la increíble Patty Jenkins no lo no lo responda ¿vale? pues nada chicos era solo eso y sobre todo oye ¿qué pensáis vosotros de mi teoría no tan loca? o sea porque está basada en los cómics lo que estoy hablando pasó en los cómics y yo creo que sería muy interesante y una teoría bastante factible ¿no? no lo sé si os ha gustado el vídeo ya sabéis y os gusta que haga estos vídeos de teorías y tal darle me gusta compártelo con tus amigos a ver si mientras más gente retuiteamos ese tweet hacemos obligamos un poquito en cierta medida que Patty Jenkins lo lea y nos lo responda a ver qué dice y dale a la campanita para seguir mis notificaciones activala sígueme por mis redes sociales y sobre todo el grupo de Facebook Thick Corps que somos más de 8000 miembros y bueno yo qué sé tío y hablándose un poquito ¿te gustaría que Chris Pine volviera? lo digo sobre todo para los que habéis visto Wonder Woman tan bueno es su actuación tan buena química entre los dos personajes ¿eh? cuéntamelo anda bye bye Tente, 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 tente